Los jóvenes del sector ingenio se sumaron a la limpieza y trabajos para poder mejorar el ornato en su zona. Hasta hoy, la mayoría de sus faroles se encontraban sucios. Y es que ante la escasez de personal por parte de la municipalidad, es que ellos mismos decidieron hacerlo por su cuenta. Están sumando a apoyar a la alcaldesa vecinal del sector ingenio. Y bueno, como están haciendo algo por su sitio, ya que a veces las autoridades frían por su ausencia. Sí, es bien cierto. Sí, eso es lo que queremos. Bueno, yo en una oportunidad que fui al municipio a sus oficinas donde se encargan de esto, del ornato, de tantas cosas para mejorar. Porque como usted mismo dice, hay contaminación. Bueno, les sugerí que por favor nos dieran la mano manteniendo los jardines. Entonces, haciéndole una obra y a la vez responsabilizando a cada uno de los dueños de casa de limpiar, de asear. Pero bueno, quedó en el olvido. Y con los jóvenes ahora que son de FAMIPA, de acá del barrio, esperamos contar que nos apoyen ya que vienen las fiestas. Este año no va a ser las fiestas como otros años, pero al menos para que los niños salgan a sentarse un momento. Nosotros mismos adultos. Entonces, agradecemos a la señora María Iparaguirre, de la presidenta o alcaldesa de la Junta Vecinal, que está haciendo una labor, ¿no? Una labor de acuerdo a su cargo. Y bueno, vamos a contribuir tanto adultos, niños y todos contribuimos a mejorar cada día. Necesito porque al primer llamado ustedes vienen, ¿no? Acá al sector ingenio. Como ustedes verán, estamos trabajando con la juventud ahora, con los jugadores de acá de la Academia Ingenio. Se va a sumar los jugadores de FAMIPA para la noche. Estamos trabajando en dos turnos, como ustedes ven. Ahorita no está la mayoría porque están trabajando, pero para la noche vamos a empezar con el pintado de las banquitas y la limpieza de los faroles. Ahora, en este tema de la limpieza de los faroles, ¿se han organizado también para trabajar, como usted dice, en la noche, no? Sin embargo, ¿hay algún apoyo por parte también de la entidad de DIR? Porque en su momento también manifestó que iban a ayudar en eso. Sí, este, hablamos, como te digo, con el señor alcalde. Hemos visto sobre los desmontes, sino que la máquina se malogró. Pero vamos a continuar con la poda y con los pintados de las casas que están para pintarse. Ahora, los faroles, perdón, este material, esta estructura, donde se colocan los faroles, ¿se va a hacer también el pintado necesario? Sí, también con el regidor, el señor John Jairo, estamos coordinando sobre la electrificación. Ellos tienen que ver eso, los técnicos, sí. Ahora, ¿cuántos jóvenes más o menos están incluidos en este trabajo? En la mañana también ha habido, han participado los muchachos, ¿no? En horas de trabajo, como es a las 12 del día, ya fueron a su centro de trabajo. Ahorita estamos acá, como tú ves, con la juventud que nos está apoyando. Son jóvenes que quieren apoyar y todo lo que sea para el beneficio del sector ingenio. Se acercan fechas importantes aquí para, digamos, a nivel mundial, ¿no? En las fiestas navideñas. ¿Ya tienen planeado quizás un plan de trabajo para estos días próximos? Sí, como yo dije, por los medios, ¿no? De que tiene que ser antes de la Navidad, ¿no? Hemos hablado con los vecinos de muy buena manera, porque acá todos entendemos. Acá, aquí al frente, donde está el estera, lo van a retirar y seguidamente, pasando las fiestas, vamos a tratar de ver cómo ubicarlos. ¿Por qué? Porque son personas que quizás no tienen los recursos como para pagar una cochera, todo eso. Estamos en coordinación con los vecinos, los moradores del sector ingenio.